¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto llamado La Tierra Media, sombras de guerra Y vamos a comenzar el capítulo sacando algo de información a este gusanote Voy a sacar la información sobre este tipo Que no es épico ni nada, que triste Yo esperaba que fuera un capitán épico Para tener buenas armas Pero pues cuando no se puede, pues no se puede, ¿no? Cuando no se puede, mira ahí viene uno, ahí viene uno Y no me ve, y no me ve todavía Y no me ve todavía, y no me ve todavía Ninguno de los dos me dio, ¡válgame! Los dos se mueren, se estarán dando cuenta que tengo habilidades que no tenía antes Porque soy más poderoso Soy más poderoso por la situación de que he estado consiguiendo mejores armas, etcétera, etcétera ¿Qué? ¿Nada más será este? Ah, no, falta ya uno Pero este no me interesa en realidad ¡Muérate tú! No molestes No estés estorbado, eso no me interesa en realidad Lo que nos interesa es llegar al punto Idril no esperará mientras los Uruks tengan a su padre Su juventud es su fortaleza y su debilidad Sí, exactamente eso Lo que me interesa es llegar a ese punto de allá Que es la misión del día de hoy Porque Idril, sí, se acuerdan de Idril, ¿no? La chavita esa que su papá es el rey Y que se cree la gran cosa Y que se lo secuestraron Entonces está medio enojada ¿Me quemo? No, no me quemo No, no me quemo Yo voy corriendo por las antorchas estas Y no me pasa absolutamente nothing A ver, tengo que llegar hacia allá Porque quién sabe Quién sabe qué locura va a tratar de hacer esta chica Yo ya conseguí suficientes armas He subido suficiente nivel Vean que soy nivel 16 Ahí abajo, arribita del mapa Dice NB16 Significa que ese es el nivel de Mitalion Es poderoso Creo que se puede defender sobre todo esto Antes del amanecer El general Castamir fue capturado por las fuerzas del rey Brujo Acompaña a Idril a salvar a su padre Bien Esa es mi misión Para subir a nivel 17 Justo lo que necesito para subir a nivel 17, Idril ¿Qué haces, mujer? ¿Qué haces? Tiena chacheno Estás mojando Te va a oxidar la armadura Mi padre es prisionero en el campamento del caudillo Pero nos descubrieron antes de rescatarlo Varanor quiere esperar hasta el amanecer Atacarlos con pocos Pero tú prefieres hacerlo ahora Sol Es un suicidio seguro Si Si espero hasta el amanecer Mi padre ya habrá muerto No digo que no vayas Solo digo que no vayas sola O sea, yo te acompaño Y conmigo me refiero a nosotros Y con nosotros nada malo te va a pasar Entre nosotros dos podemos asaltar cualquier campamento que se nos ponga enfrente Los Uruks que capturamos el invierno pasado contaban historias de una aparición Mitad hombre, mitad espectro Un demonio ¿Y qué piensas de ello? Que tendríamos suerte si nos apoyara Ah bueno Ah bueno Soy la aparición Varanor y yo escuchamos a los Uruks Llevaron a mi padre a un campamento cercano Ah, qué bueno Ah, qué bueno ¿Puedo usarla como invocación a ella? Quiero pensar que sí Uy, 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 uy A ver, este Pues, les diría que puedo utilizarla a ella Pero ya soy tan poderoso que ya no la necesito Porque puedo hacer esto Y esto ¿Eh? ¿Eh? ¿Se acuerdan cuando fuimos con el Varanor? ¿Cómo se llamaba? El Niga Él se echaba uno Y yo me echaba al otro Porque pues yo solamente podía contra uno, ¿no? Ahora yo puedo contra dos Así que creo que no la necesito A menos que nos enfrentemos contra tres Solamente en ese caso Necesitaría Nuestros hermanos Tenemos que liberarlos Sí, sí, sí Ahí voy A chirreón ¿Qué no explota esa cosa? ¿Qué no se supone que debería explotar la antorcha? Se supone que debería explotar la antorcha Digo la antorcha ¿Por qué digo la antorcha? La fogata Se supone Se supone Según yo, madame Perdóneme Fallé Le he fallado, madame Discúlpeme, madame ¿Qué? ¿Usted se lo echa? Parece que No, pues sí Ya se lo echó A ver, tengo que liberar a este Liberar Corto las cuerditas Corto las cuerditas Cúbreme la espalda, niña Tenemos que escapar Cúbreme la espalda, niña Estás bien majeo Yo me lo tengo que echar Porque tú no sirves para estos Para estos negocios No, no, no Son para hombres Son negocios para hombres Sí, suerte con eso Sí, suerte con eso A ver, ahí voy Ahí voy ¿Quién más? Dijo ¿Quién más dijo que iba a acabar con el intruso? Aquí está el intruso Lléguenle Lléguenle si se creen tan valientes No, no, no Ya no queda nadie Cortamos esto por acá De nada, brother Queríamos que moriríamos Pero no, aquí estoy yo Soy la aparición Estamos cerca, lo sé Cuidado, Idril Soltamos a este Gracias Y sigamos avanzando Felices Felices Aquí sí ya hay más enemigos Puede que aquí sí la necesite a Idril A la buena amiga Idril Bueno, no lo sé No estoy seguro del todo Igual voy a envenenar esto Siempre es bueno echarle veneno a esto Y... Hay un arquero ahí arriba Me consta que arriba hay un arquero Entonces primero vamos a reventarnos a los de arriba Siempre reventarse primero a los arqueros Es la clave del éxito Vamos a absorberle la vida Para que no se caiga Chin, si se cayó Me lleva Me lleva el tren Se cayó Espero que nadie lo haya visto Uy No lo viste, ¿verdad? Dime que no lo viste, brother ¿Se lo va a tomar? ¡Qué maje! Bueno Le voy a ahorrar el dolor de ser envenenado Y lo voy a matar Hasta la tos me agarró De tanta sabrosura Tanta sabrosura Tanta sabrosura Tanta sabrosura Tanta sabrosura Bien Esto está muerto Esto está muerto Creo que hay otro arquero allá arriba Sí, míralo Ese de allá ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro hay? ¿Cuál otro hay? Híjole, el otro se bajó No hubieras hecho eso, brother No lo hubieras hecho Ni tú, caramba Ni tú, caramba Lo libero Bueno, no Espérense Primero voy a reventarme al que está aquí A este ¿Quién más? ¿Quién más? No en la cola, ¿no? No, leí en la cabeza Era uno en la cola Pero terminé dándole en la cabeza Digo En la columna No Bueno, con dos flechazos se muere Con un flechazo se muere Ya no tengo flechas, caray ¿Ahora qué hago? Ya no tengo Aquí, mira Mira qué buena onda Mira qué buena onda Hola Hola Lo mato, señor Lo mato ¿Quiere que lo mate o no lo quiere que lo mate? Yo sí lo quiero matar, la neta Lo mato, pues, ya que Lo mato, ya que Y este lo vamos a envenenar también Por si las moscas, ¿no? Por si llega alguien A quererse arrimar A emborracharse Pues lo mato Y me ahorro muchísimo trabajo Adiós Solo queda el que está arriba Del otro Del otro puesto Que es ese de ahí Adiós Y vamos por las flechas Que están de aquel lado Siempre es bueno tener flechas de repuesto Si se necesita, ¿no? Por si se necesita Uno nunca sabe Yo voy a liberar a este por acá Con pura paz y tranquilidad Ve, ya no hay nadie Debemos abandonar este maldito lugar Sí, tú tranquilo Yo ya me eché a todos No hay nada de qué temer Cuando ya no hay nadie A quien temerle Son los últimos Ah, caray Este ya lo soltó Idril Oye, sí, qué rápida Pero faltan estos dos Nadie lo soltó, pobrecitos Los discriminaron A ver, no te preocupes, carnal Yo te libero Idril Suelta a aquel, ¿no? Haz paro Hace el paro Llevaron al general A la carpa del caudillo Emprende el regreso a Mina City El Montaraz y yo Encontraremos al general ¿Por qué me dicen el Montaraz? ¿No saben que me llamo Talion, caramba? Tengo nombre Y sentimientos Entiendo Talion Tengo nombre y sentimientos Por favor Déjenme estar me diciendo El Montaraz Suficiente tengo Con que los orcos Me llamen el Montaraz Como para que también Ustedes me digan así No vas a ninguna parte, general ¿Padre? Ahí la regó Oh, Idril No debiste haber venido aquí Yo vine por ti Eso no es lo que quería Ni para ti Ni para nadie Hay cosas que no podemos elegir Pero podemos luchar Te comportas igual que tu madre Ven Los refuerzos llegarán muy pronto Tengo un muy mal presentimiento sobre esto No sé por qué tengo mi sospecha De que el rey es el malo Tengo mi sospecha De que el rey es el malo No sé Cuando vio a su hija Hizo una cara medio extraña No sé si se dieron cuenta Como que se sorprendió de más O sea No se sorprendió sorprenderse O sea Cualquier hubiera entendido De Oh, ¿qué hace mi hija aquí? Y se sorprende Pero su cara no fue de sorpresa Fue más como de Como de susto Como si le hubiera dado miedo Entonces Eso se me hace muy sospechoso No sé ustedes Tres muertos de un jalón Qué bárbaros somos Qué bárbaros somos Tres muertos de un jalón Tres muertos de un jalón Tres muertos de un jalón ¿Qué hice? ¿Por qué me... ¡Ay, no! No te subas, talión Caramba Dale, debidas contigo ¿Por qué se subió Mi amigo talión? Ya, muérete Adiós Vámonos Vámonos, chica No te quemes, Idril No te quemes Se está quemando, Idril Ya la mandé a matar a Kel Pero aún así Ya está Muertos Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Calladitos Nos vemos Más monitos Yo voy a matar A este Y a su vez Voy a matar A aquel que está allá Uy No Ya no lo alcancé A matar a este Me lleva la cachetada Me lleva la cachetada Mono Me lleva la cachetada Con ustedes Siempre Siempre Me tienen que ver Cuando estoy matando A otros ¿Por qué no pueden ser Orcos normales Y decir Mira Están matando a alguien Y ya No hacer nada al respecto Digo Así son los orcos normales ¿No? No es que yo conozca Orcos normales Pero supongo que así son La catapulta Tengo mal presentimiento De que el rey Es el malo Tengo un mal presentimiento El general regresa La puerta Ábranla ya General La piedra vidente Yo puedo usar La palantir Está donde debe El ejército De Gondor Llegará pronto Estás a salvo Bien Ven Y si le sacamos La información Hemos esperado A Gondor Por semanas Nadie ha venido ¿Puedes usar La piedra Para derrotarlos? Si Averiguaré En donde la ocultan Orale Bueno 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 Yo tengo Mi presentimiento Pensé que su papá Era el rey Pero no No es el rey Es el general O sea Es peor todavía Porque si Si te pones a verlo Un rey no traiciona A su gente Pero un general Si Un general ¿Cuántas veces No hemos visto Que traicionan A su pueblo? Ya puede indicarnos La ubicación De la Palantir La Palantir Está aquí La guerra Está aquí Debemos debilitar La posición De Sauron En Minas Íthil La Palantir Yo quiero La Palantir Dice el espectro Quiero la Palantir Oye Pero no La Palantir Pero es que Si vamos No Palantir Tenemos que Hacer otra misión Que es esta Que está Acá disponible En Minas Íthil Oh Lo bueno Lo bueno Es de la araña Esta misión Es de ella la araña Y está dentro De Minas Íthil Lo cual quiere decir Que La situación Se va a poner Perra aquí adentro Ella la araña Nos mostrará La Palantir Solo si sirve A sus intereses Si no No Si le interesa Lo que quiso decir Es el espectro Es que si le convienen Nos va a decir Donde está Si no le conviene Pues no Pero yo digo Que ella se la quiere Quedar Quiere que nosotros La consigamos Para No Bueno No me pasa nada Estoy bien No me pasó nada Está a dos mil metros La cosa es a dos mil pies Así que nos vemos allá Ella la araña Nos dirá Donde está la Palantir Se nos acaba el tiempo Talion Si 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 Eso ya lo han estado Platicando Todo el camino Relájense muchachotes Se la pasan peleando Estos dos parecen Hermanos La caída Ella la araña Espera dar Su visión final Ah caray Su visión final Órale entonces Esto si se va a poner bueno ¿Cuál es su visión final? Talion El anillo Ya no está Pero tendré Respuestas ¿Cómo que el anillo? ¿De qué hagan? ¿De qué hagan? Araña Mina Sifil está al borde del colapso Necesitamos la Palantir La Palantir La Palantir ¿Acaso no les di información sobre sus enemigos? Eso es lo que quieren ¿No es así? Se puso celosa O te concederé tu visión Pero dime ¿Tú estás Dispuesto a dar algo a cambio? ¿O tu alma? Casi no te queda Yo debo Saber Ven ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Carambas No, no No, yo se lo dije Ese general me da mala espina Castamere El ataque final está próximo La Palantir no puede caer en manos del rey brujo Debemos regresar a Mina Sifil Uy Creo que ella, la araña, se puso celosa Porque dijo ¿Por qué quieren la Palantir si yo les doy visiones? Y algo quería y no era No era mi alma precisamente Creo que ocupaba otro tipo de favor Que las arañas no le pueden dar Míralos Están malditos Ese es el rey brujo Está poseído por el rey brujo Ese de ahí va poseído Tenemos que encargarnos de ese ¿Y ahora? ¿A dónde llevan esos barriles? ¿Qué traen? ¿Puro tequila? Avanzan desde la parte baja de la ciudad ¿Dónde están los arqueros? Quiero a todo hombre con un arco sobre la muralla El general Castamere nos trajo Debemos estar en la reserva ¿Por qué haría eso? Somos más que reservas ¿Dónde está Castamere? Debo encontrarlo Igual yo No lo hemos visto en horas Charles Ese sonido Es un Drake Yo ya lo vi en una visión La puerta No abajo No hombre Ya se lo he hecho No pudo salvar a todos Pues si ya sabías que iba a pasar eso Talio No seas maje ¿Por qué no les dijiste Quítense de la puerta? Quítense de la puerta Caramba No Se le durmió Se le durmió al Talio Míralos Retorciéndose como ¡Se están quemando! ¡Ve por agua! ¡Corre! Como caracoles con sal Retorciéndose como caracoles con sal ¡Ahí va! Míralo Infeliz Le tengo que dar un flechazo a la Jeka Protege el patio Hasta que ¿Qué? 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 ¿Qué mi mono? ¿Qué? ¿Lo mato o qué? Sí, buena Buena, buena A ver Tú muérete Tú muérete Tú muérete Bien, bien, bien Cuidado con los arqueros Esos son los que me preocupan más Esos son los que me preocupan más Más Hay que quitarnos de aquí Este Me lo reviento así No era lo que yo tenía planeado Pero bueno Funcionará No era exactamente lo que yo tenía planeado Pero va a funcionar Va a funcionar Estoy seguro de eso Tengo que echarme al grandote Si no me reviento a este grandote A este grandote ¿Eso? Eso Con esto Con esto lo hago ¡Muere! ¡Mueren! ¡Mueran! ¡Mueran todos! ¡Mueran todos! ¡Mueran todos! ¡Eso! ¡Hacen la partida! ¡Adiós! ¡Se murió! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Los arqueros estos ¡Híjole! El menéndigo dragón ya llegó ¡Ya llegó el dragón! ¡Ya llegó el dragón! ¡Ya llegó el dragón! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Bien! Bien esquivado Bien esquivado mi Talion Bien esquivado ¿Le puedo partir una pata? ¡Eso! ¡Buena Talion! ¡Buena ejecución! ¡Hombre! Esto está ¡Pobre porquería! Se acaba de quedar sin cabeza ¡Muerte! ¡Muerte! Con permiso Yo voy a agarrar a este ¡Híjole! ¡No! Espérate carambas Espérate Espérense chihuahuas Estoy haciendo algo importante Y ustedes no me dejan A ver ¿Me dan chance o qué? ¿Me dan chance o qué? Tengo que proteger Este lugar Le voy a dar en la pata Y luego le voy a dar En la cabeza Y luego le voy a dar En la cabeza Y luego le voy a dar En la cabeza No, no espérate No, no espérate Espérese A este grandote Es al que le tengo que Partir la cara ¡Híjole! ¡Híjole! No, ya valió ¡Protégeme, amigo! ¡Protégeme! ¡Protégeme, amigo! ¡Bien! ¡Buena! Bueno Bueno Yo me voy a alejar un poquito Se llama retirada estratégica Acabo de traer más Acabo de invocar más amigos ¡Muere! ¡Muere! Ah, ya no tengo Flechas Ni modo Entonces Me voy a reventar a este Y ya Se acabó Se acabó Tengo la ira élfica Pero no sé Tengo mi presentimiento De que va a salir algo peor Más adelante Y tal vez debería guardarla Para Bien Ya llegaron nuestros refuerzos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Llegaron nuestros refuerzos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Híjole! Este Me lo tengo que reventar Ya, sí o sí ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Y tú también! Si tú lo dices Mortalmente Inflamable ¡Uf! Si tan solo pudiera encontrar Algo de fuego aquí cerca Algo de fuego aquí cerca Pero no Es complicado Que lo vaya a encontrar Así que Pues simplemente Vamos a reventar Todos de este lado Y ya se acabó ¿No? Incluyendo al general este Al generalísimo Al generalísimo Híjole No lo alcancé a matar Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Nel 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 no se le hace Estuvo a punto de asesinarme Ese mendigo arquero De calabaza Muérete Muérete Todos 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 Necesito agarrarle la vida A uno de estos Pero no me van a dejar No me van a dejar Tan fácil No va a ser tan fácil No va a ser tan fácil No Qué la chistosa Oh qué la chistosa Ahí va Ahí va Lo logré Bien Lo logré Buena 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 A ver ¿Tengo flechas? No No tengo flechas Olvídenlo entonces Olvíden el plan B Tengo que defenderme Como se pueda Hay demasiados enemigos No sé exactamente Alcanza la racha De 20 golpes Derrota al líder Del asalto Pues es aquel De hecho nada más Tengo que derrotar a este Se echó a correr Se echó a correr No sé por qué Pero le dio mucho cuscús Buena 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 No, no, no Todavía no se acaba Esto no se acaba Esto no se ha acabado Eh Dejen de estar fregando Caray Estoy peleando contra su general O sea Están Están interrumpiendo Una batalla entre adultos Chihuahua Tal de un Nivel 17 Gracias señores Gracias Estoy muy contento De ser nivel 17 Siempre soñé con este momento En mi vida Y por fin lo he logrado Mira va en otro dragón Yo pensé que iba en el que maté Pero no El que maté El dragón que maté Era otro No era ese Y ahora ¿Qué hacemos? Se nos escapa Perdimos la ciudad Salva a tus hombres ¡Hombres! ¡Retirada! ¡Perdimos la ciudad! Vámonos, 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 vámonos ¿Ya valió gorro la ciudad entonces? Chale Y todo por culpa del papá Nos traicionaste Lo hice por ti Idril Para que sobrevivieras La Palantir No significa nada Entregaría a todo Gondor Para salvarte ¿Y qué hay de nuestro pueblo? De nuestro honor No hay honor en la muerte Castamir Ya, te cachamos ¡Shit! ¡Shit! Ahora sí se va a poner bueno esto No se lo des No se lo des No se te ocurra dárselo Por favorcito Por favor No, niña No te acerques Te entregarás Lo que fue prometido Oh, que la... Pelea, 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 pelea Nuestro trato lo cumplirás La libertad de mi hija Sí, pero no la tuya Castamir ¡No! Ella es libre para morir con su pueblo Ya ves Inútil Oh, mala Bien merecido se lo tiene ¡Padre! ¡Padre! ¡No! 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 Ni modo, niña Él se lo buscó Lo siento tanto ¡Joder, ya se dejaron caer Estos todavía no se van ¡Idril! ¡Vete! ¡Ahora! Yo me encargo Yo me encargo, niña ¡Uy! Me dan tantas ganas de saber Cómo pelear contra estos espectros Espectro contra espectro, ¿no? Tengo tanta curiosidad de saber Cómo matar a estas cosas A ver No puedes resistirte contra él Ustedes dicen Ustedes dicen eso Yo no estoy seguro Oh, claro Y no, espérense Creo que necesitaba La ira élfica para esto Sí Necesitaba la ira élfica para esto Muere Muere, muere Son muchos Son demasiados para mí Creo Son demasiados para No, no, no No, no, no Cuidado Aquí se necesita un poco de concentración Perdón si escuchan Que me quedo callado de pronto Pero la verdad es que sí Se requiere de un poco más De concentración De concentración Voy a matar a este primero Primero a este Primero a este Bien Espérate Tú no El otro El que ya está bajito de vida Uy A este que ya está Pobligado Lo puedo Y que la fregada Te quitas o qué ¿Qué le hago? ¿Le absorbo la vida? Órale, qué buena onda Me mataron No manches No No me mate Oh, sí me mató ¿De veras? ¿Pero cómo? Mi chance Nos encontraremos de nuevo En un lugar como este Tú estarás perdido Y yo no tendré respuesta Para ti La caída Misión fallida Sí, sí, sí Sí fallé la misión Pensé que no Pensé por un momento Cuando vi que salió la cabeza De ella la araña Dije Oh, caray Era parte de la misión Pero no Pero no Sí tengo que asesinarlos A fuerzas Nada más que me agarraron Descuidado Ahora que sé Qué es lo que hacen Ya no me voy a dejar Tan fácil Uy, cuidado, eh Ya no me voy a dejar Tan fácil Ahora sí me los voy a Reventar a todos ¿Qué? ¿A dónde se fue El cobarde? ¡Cobarde! No huyas de mí Eh ¿Qué te pasa, eh? Este cobarde No, lo estoy Arrinconando Si lo separo De los otros Creo que ya Le di en la torre Ah, ahí se me fue Qué cobarde Me saliste, mono Qué cobarde Me saliste Es que sí se larga Bien, 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 bien Así vamos a seguir Así vamos a seguir Bien No No Sí puedo ¿Cuánto a que sí puede? ¿Cuánto apuestas A que sí se puede? Ya Estás expulsado Expulsado Por magia Lo expulsé Por magia El que sigue El que sigue Bien Vamos por este Vamos por este Vamos a A dedicarnos A uno Esto va a ser De hacerle Focus Nada más a uno Hacerle Focus Nada más a uno Que va a ser Este de acá No le pegues Al otro Bueno, sí pégale Pero Pero dedícate más A este Eso Una ejecución Bien bonita Bueno, por lo menos Escribé los ataques Que me iban a dar A ellos, ¿no? Uy, uy, uy Este sí los quiere Uno menos Buena Adiós Quedan tres No, estos ya están Ya van a estar fáciles Estos tres Con mis armas De alto nivel Dejen de estar Dando latas Eh, tú no te metas A ti nadie Me está invitando Vamos a Darle una ejecución A ver si ya se doblega No, todavía no Todavía no Pero llámelo Uy Ya, muérete Adiós Y quedan dos Es que en realidad Estaba fácil Nada más tenías que saber Qué es lo que hacen No sabía cómo pegaban Así que Ahora que ya lo sé Todo es fácil Todo está fácil ¿Qué? Te vas a meter No te metas Chihuahua ¿Por qué a fuerzas Quieres meterte conmigo? Uno más Uno más Ya está fácil Estás desterrado Muere Ah, carajo Bueno, bueno, bueno Oh, caray El último ya sabe pelear El último sí sabe pelear Cuando solo te queda uno La cosa se complica La cosa se complica La cosa se complica Ya, muerto Bueno, no muerto Sino que lo regreso A su mundo oscuro Lo regreso a su mundo oscuro Está infeliz ¿Qué hace? ¿Puedo ir contra él? Sí Fui contra él Qué bárbaro Qué valiente soy Soy tan valiente No, no manches No, no manches Sométete a tu destino No, no manches ¿Cuál destino? ¿De qué hablas? ¿Quién es esa? Le cortó una mano Qué bueno Lo quiero ante mí De pie montarás Oh Oye Tiene poderes Másicos No lo reclamarán hoy Ah ¿Qué pasó? ¿Me mató? O sea ¿Cómo? Ya no entendí Vino a salvarme Vino a Matarme ¿A qué vino? La palantir No, 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 no ¿Qué pasó? Mi señor Tengo la palantir Y localizamos el anillo nuevo Lo tiene la araña Me ha servido bien Conmigo Sauron Minas Morgul es tuyo Ahora Tráeme el anillo de Kelebrimbor Y en cuanto a ella la araña Envíalos Nazgul A todos ellos Ahora van a ir sobre la araña Para quitarle el anillo Si tienen el anillo Y tienen la palantir Ya valió caca Necesito defender por lo menos El anillo ¿No? 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 Y ahora que procede Me dejó tirado Acuchillado Me está cuidando Me amas Me odias Dime la verdad Así que es cierto Me asesinaste Y sigues con vida ¿Qué se siente? Morir y regresar ¿Sientes dolor? ¿Acaso sabes? ¿Qué hay de la ciudad? ¿De la palantir? Los Nazgul Las tomaron Ahora pertenecen Al señor obscuro Entonces Fracasé No si continúas peleando Ella tiene la luz De Galadriel Podemos recuperar El anillo Tus anillos Son la causa De todo Señor elfo ¿Puedes verlo? Sí, lo veo ¿Quién eres tú? Soy la espada De Galadriel ¿Desde cuándo Galadriel Trabaja con asesinos? Los grandes retos Forjan alianzas insólitas Lo sabes mejor Que muchos Ahora cuéntame Más sobre este anillo Lo creamos Para derrotar Sauron Lo perdimos Frente a la gran Ella La araña Los Nazgul Serán atraídos Por el poder del anillo No permitiremos Que caiga en manos De Sauron La luz de Galadriel Entrega nos va ¡Alto ahí! Mi luz nos protegerá Pero no se alejará De mi lado Hay que movernos ya Mantén mi paso Pobre de Talion Pobre de Talion Siempre se toma Se topa con mujeres Que se la pasan Dándole órdenes Se dan cuenta Que desde sombras De Mordor Así es Desde sombras De Mordor Así es Se pasa Encontrándose Con mujeres Que se la pasan Dándole órdenes Al pobre de Talion Talion Como es buena gente Pues ahí está ¿No? Haciéndoles caso Ahí voy Ahí voy Mujer Tranquila Les digo Que no No sé ¿Qué se cree esta niña? No sabe que yo soy El chido Nazgul Espérate niña Yo voy por flechas Cuántame Las necesito Con urgencia Voy y vengo rápido Guau guau Soy corredor olímpico ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Exactamente No sé Pues creo que es aquí Sí Es en lo rojo Hay que seguir en lo rojo Yo no sé Pues es que no me marcan En el mapa Donde tengo que ir Pero creo que sí Es por aquí Vamos, vamos, vamos Todas las bestias Están huyendo De la zona O sea Tienen miedo ¿Por qué? Es la luz Y nos protegerá Pero debo ser yo Quien la esgrima Ok, ok Tranquila Mujer Yo no te la quiero quitar Es Celebrimbor Yo estoy de tu lado Yo estoy de tu lado Celebrimbor es el único Que es bien caprichoso Ese Celebrimbor caprichoso A más no poder Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora qué Ya casi llegamos Prepárate Y no te alejes Demasiado de mí ¿Dónde vas? Más rápido Montarás ¿Dónde vas? Ok Es de aquel lado Perdón, me pasé Perdóname, chica Perdóname Por un momento Me pasé Pero fue sin querer Fue sin querer Fue sin querer Hola, les Llegamos con ella A la araña Para defenderla, ¿no? Eso quiero pensar Uy Ella la araña No es cualquier cosa Sabe defenderse Se quitó Oye, yo también Quiero la luz De Galadriel ¿Qué pasó? Van a huir Porque ya vieron Que tenemos Alguien fuerte Estás bien, mi amor No te hicieron nada ¿Pero le quitaron El anillo? Visión Me dio el anillo Eh, ya ves Si me lo hubieras dado Desde el principio Nada malo habría pasado ¿Por qué? Hay que sacrificar Para sobrevivir ¿Por qué ahora? Toma el anillo Ya cállate, Talion Agárralo, chihuahua Arma tu ejército Tu camino será revelado Revelado Ya tengo el anillo No manches Siempre quise saber Qué hace Sí Siento el poder Siento la fuerza Corriendo por todo Mi sistema nervioso El espectro huyó No te agüites Debes destruir Ese anillo Nos pertenece Tu leyenda Es verdadera Kelebrimbor Este anillo Es diferente Lo usaremos Para derrotar A Sauron Elimino a los hombres Corrompidos Por estos anillos No te conviertas En uno Cuando sea el momento Haré lo que sea necesario Espero Aléjate lo más que puedas Los Nazgul regresarán Siempre lo hacen Volveremos a encontrarnos Si no cumplo Me matas O al menos Puedes intentarlo Porque para matarme Si está en Si está en chino La verdad Soy fuerte Y poderoso Mira si El baluarte De los místicos Nivel 70 El baluarte De los oscuros Nivel 40 Y yo soy talio Nivel 17 No manches No manches Se va a poner Se va a poner Perrucho Todo esto Ahora ¿Dónde estoy? Estoy en Esta es otra tierra Esto ya no es Mina Sifil Que ya no es Mina Sifil Ya es Mina Zungol ¿No? Dice Mina Zungol Mina Zurgol Quien sabe como dijo Que se llamaba ¿Qué es esto? ¿Escuchas ese sonido? Es el bosque de Karnan Y no es nuestro asunto ¿Y si lo fueron? ¿Qué pasa? Debemos formar Nuestro ejército Sí Ahí En ese acampamento Hay guerreros Nuestros guerreros O sea El anillo Este nuevo anillo Acto 2 Ascenso al poder Oh que buena onda Este anillo De nuevo Que hizo Celebrimbor Lo que hace es Controlar la mente De las personas Quiero pensar O sea Puede controlar A los A los Uruks O porque Hasta que me dieron El anillo Me dijeron Forma tu ejército Quiero pensar Que ese es su poder ¿No? Pero se supone Que yo ya tenía Ese poder Desde el 1 Se supone No sé Dominación Domina Orcos Usando el anillo Nuevo Para transformar Para formar Tu ejército Mantén presionado RT Para entrar en sigilo Y presiona B Para dominar En sigilo A tu objetivo Cuando no estés En sigilo Mantén presionado Es como cuando Le revestas la cabeza El poder del anillo Y el sigilo De ser posible Debemos pasar Desapercibidos Hasta que hayamos Inclinado Las probabilidades A nuestro favor Si Nada más Hay un pequeño detalle Mi querido Kellenbrimbor Mi queridísimo Kellenbrimbor Y es que el capítulo Del día de hoy Ya se ha terminado Así que Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Ya saben que abajo Está también Mi canal de Twitch En donde hacemos Directos Todos los días También hacemos Directo De la tierra Media sombras De guerra De hecho en directo Fue donde conseguimos Un montón de estas armas Que traigo conmigo Mucho de esto Lo conseguimos En vivo Miren tengo el anillo No manches Bueno Todo esto Estamos explorando El mundo libre Matando jefes Etcétera 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 Quiero estabilidad Golpe de sombra Claro Me la pongo De una vez Antes de que se me olvide Otra cosa Ay ¿Por qué no estoy conectado A internet? ¿Qué onda? Bueno Ni modo Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima Chao Domina A 10 arqueros Sin ser detectado Ah mira que bonito Mira que bonito Mira que bonito Mira que bonito O sea llego Y le aprieto Así Y ya eres mío ¿No? Estos arqueros Serán mucho más Que nuestras armas Serán nuestros ojos Me perteneces Me perteneces a mí Y solo a mí Y solo a mí Buena 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 Y aparte quiero pensar Que también les quito vida ¿No? Como antes Vamos 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 No tienen la fuerza Necesaria Para resistir Vamos 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 Vamos